El Tribunal Supremo Electoral notificará a los partidos políticos de los resultados legislativos y municipales el próximo martes 3 de abril, al regresar de vacaciones de Semana Santa. El magistrado Miguel Ángel Cardoza explicó que después de la notificación, los partidos tendrán tres días para interponer recursos de nulidad de escrutinio. En el caso de la elección de San Vicente, el magistrado indicó que ese mismo día también informarán a la coalición Arena-PCN y al partido Gana, quien obtuvo el tercer diputado. Con imágenes y reporte de Beatriz Benítez,